Mi nombre es Violeta Mancilla, desde ahora voy a ser su profesora de la materia. Algunas personas se han inscrito al CONAIM, les he prometido que iban a tener puntos extras por la inscripción del CONAIM. Bien, fuera de ello no hemos avanzado en ninguna actividad del semestre. Y el día de hoy quería que nos encontremos porque prácticamente vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer durante el semestre. Aunque les cuento que el día de hoy están con paro, yo la verdad es que no acato mucho los paros. Acato cuando me conviene y cuando no puedo conectarme, pues no me conecto, pero les aviso. Hay algunas clases que no se van a dar por un tema de pago salarial. Bueno, son cosas de la universidad. Nosotros vamos a procurar terminar lo antes posible la materia. Tienen ustedes un ayudante que se llama Roger, seguramente ya se ha comunicado con ustedes. Roger tiene 20 puntos de la materia. Bien, entonces es importante que ustedes aprueben con Roger las ayudantías, porque si no aprueban, no aprueban conmigo la materia. Entonces les voy a pedir que asistan a las clases de Roger. Roger les va a dar flexibilidad de horarios. Caso contrario, arréglenlo directamente con él. Son de él sus 20 puntos. Bien, no me busquen, no me llamen para la nota de Roger, por favor, directamente con él. Conmigo son los 80 sobrantes. Bien, por cosas de salud, cuestiones de salud del semestre anterior, yo no lo pude terminar. Lo terminó Roger, por eso les digo es importante que vayan con Roger, porque estoy con un embarazo muy delicado. A veces me van a ver por la universidad, voy casi nunca, solo voy a la defensa de tesis. Y de hecho, me molesta mucho que hoy día no pueda activar mi cámara, porque yo normalmente activo mi cámara para dar mis clases. Pero bueno, voy a resolver mi problema en la computadora. Bien, nuevamente, hay 20 puntos que están en juego, que lo tiene Roger en sus ayudantías. Entonces, por favor, procuren estar en las ayudantías de Roger. Si al final del semestre no fueron a sus ayudantías, comuníquense con Roger, cualquiera que sea el problema que tengan. Yo sé que hay alguna gente que está trabajando. Y Roger tampoco es una persona cerrada, pero intenten cumplir con él lo que queda en un acuerdo desde un inicio. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Conmigo vamos a pasar clases los días, solamente los días jueves. Por eso es que les digo que Roger va a complementar la materia. Bien. Nosotros llevamos probabilidad y estadística. Y la probabilidad tiene dos áreas. La probabilidad descriptiva, que es la que llevan conmigo, la primera parte, y la probabilidad inferencial, que es como su estadística, dos de ustedes, ¿no? Es la siguiente estadística a la que van a pasar. Les voy a pedir, hoy día no vamos a avanzar. Hoy día lo que voy a hacer es ponerles las reglas para que ustedes sepan y comuniquen a los que no se han conectado el día de hoy. No soy demandante, les pido una vez a la semana que se conecten. Pero ese día de la semana que se conectan, hacemos una evaluación de la materia. ¿Ya? Entonces, día que pasamos clases, día que yo tengo una calificación de ustedes. Yo no les voy, no tienen ponderación. Nuevamente, esta materia no tiene ponderación. No hay primer parcial, segundo parcial, ni final. ¿Ya? Cuidado que llegue el final de semestre y me digan, profe, ¿cuánto vale cada examen? Si tomamos 20 examens, los voy a sumar los 20 y los voy a dividir entre 20. Entonces, mientras menos se falten, más nota van a tener. ¿Sí? Por un tema de que cada día, cada asistencia es una evaluación conmigo. ¿Ok? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, yo no manejo la plataforma de la universidad porque mucho se cuelga y hay mucho problema. Entonces, ya les habrán comentado, yo manejo todo lo que es el Google. A ver dónde estoy, dónde están. Voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Ya se ve, ingeniero. Ya. Gracias. Aquí estoy en probabilidad y estadística. Anoten, por favor, ese es el código de la clase. Copiar enlace. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Les estoy enviando a su cuenta del WhatsApp el código de la clase, la invitación. Bien. Ahí voy a pasar la clase. Ahí está todo el avance de la materia. Bueno, por el momento está parte del avance de la materia. Y aquí también voy a tomar los exámenes. Mis exámenes no duran mucho, duran muy poco. Están aquí en trabajo de clase. Les van a salir mis exámenes. Y los hago durante el tiempo de la clase. Bien. No hay trabajo práctico, nada. Seguramente con Roger se manejarán así, pero conmigo es examen dentro del horario de clase. Bien. Tengo aquí algunos temas que ya he subido anteriormente. Fíjense, fíjense, del 2020, que ya he subido anteriormente. Está todo cargado, toda la materia está cargada. Entonces, vamos a utilizar este medio para el tema de los documentos, los exámenes, las tareas, ¿ya? ¿Qué más, qué más? El enlace que les acabo de enviar para el Google Meet, Google Meet, es para siempre, ¿ya? Entonces, procuren anotarlo, ese enlace, para no perderlo. Normalmente, mis alumnos lo anotaban, ¿dónde? Aquí en la descripción de la clase. No hay una descripción. Ahí está, para todas las clases. ¿Ves? Bensísimo. Entonces, ahí van a tener el enlace para todas las clases, todos los jueves a las 2 de la tarde. Bien. Si en algún caso yo no vendría a la clase, les voy a avisar por lo menos en la mañana antes. Bien. Porque puede ser que tenga algún inconveniente. De hecho, todo el semestre pasado creo que solo tuve 4 encuentros con los estudiantes y no pasé más clases porque me internaron y era un show. ¿Ya? Lo terminó, la materia la terminó Roger. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniera. Entonces, ¿las clases de los martes son con el auxiliar? No, Charbel. Las clases con Roger, él va a ver la disponibilidad de tiempo. Ustedes pueden decirle los martes, no, vamos a pasar con la ingeniera, podemos pasar de 2 a 4, ¿no? Pueden darle ese horario a Roger y vean si él tiene también la disponibilidad de tiempo porque no sé si él está trabajando porque creo que ya está por graduarse. Entonces, sería bueno que le comuniquen a Roger y le voy a avisar que el horario del martes está disponible por si quiera la identidad en ese horario. Ok, gracias, ingeniera. Ingeniera, una pregunta, ¿de los 20 puntos cuánto, con cuánto pasamos o no es necesario algún punto específico? Claro, pues, ¿cuánto equivale el 51 dentro de los 20 puntos? Arriba de 10, ¿no? Entonces, arriba de 10 tienen que sacar. Ya, ingeniera, Grecia. Muy bien. No vayan a sacar 10, digamos, porque con 10 se quedan, ¿no? Con 11 pasan raspando. No sé, con 11 pasan raspando. Bien, ¿quién más alguna consulta? Disculpe, ingeniera, en mi caso, yo pagué para la conferencia perrógeno en la materia de metalurgia del anterior semestre. No sé si convalida. Oh, ya, pues, no se han abusivo si les puse 100 en el anterior semestre. Entonces, ¿dónde se paga de nuevo? Tienen que pagar doble ahora, Arlet. Y allá vamos a ver eso, ¿ok? Gracias, Arlet. Bien. ¿Quién más tiene consulta? Bien, me gustaría comentarles un poco. Este es un semestre con un nuevo jefe de carrera. Se va a trabajar mucho en darles a ustedes información, capacitación, charlas. Para que algunos sepan, yo soy parte del directorio del Colegio de Ingenieros Industriales. Yo soy la vicepresidenta. Entonces, como Colegio de Industriales, y ustedes, como todos industriales, nosotros damos capacitaciones totalmente gratuitas, son virtuales. En algún momento les voy a pedir que se conecten por un tema de que ustedes ya tienen, ya van de segundo año, ¿no? Ya tienen que ir viendo a dónde se van a alinear, ¿no? La Ingeniería Industrial es multidisciplinaria, tiene bastantes áreas. Todas las materias que ustedes llevan es una especialidad en la que ustedes pueden trabajar. Entonces, los voy a invitar a que participen de los conversatorios, de las charlas, para que se informen un poco más sobre las diferentes áreas, ¿no? Hay gente que ha salido de industrial y ha puesto su taller de mecánica. La verdad que no entiendo por qué, pero seguramente es pasión, pero el industrial puede hacer muchas cosas. Es emprendedor, sobre todo. Si ustedes leen, el perfil del industrial es líder, ¿no? Líder en el medio. Y por lo que manejamos muchas cosas administrativas, económicas, métodos de ingeniería, somos capaces de ser dueños de una propia empresa, ¿no? Entonces, los voy a invitar a que participen. Y, bueno, con el ingeniero Fernando Canavir también vamos a trabajar en que se puedan hacer visitas a las empresas. Espero que no se pase este semestre sin que hagamos alguna visita. Seguramente algún día les voy a decir que no vamos a pasar clase y vamos a ir a visitar alguna empresa, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a esforzar un poquito dentro de la carrera, lo que antes no se hacía. Y lo que últimamente tampoco se hace porque ya ven el COVID, nos tienen cerrado a todos y con miedo. Pero ya con la vacuna ahora ya están un poco más flexibles, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniera, con respecto del CONAIM, creo que ya entré un poco tarde al grupo y no me enteré de eso. Ah, y además, el CONAIM era un congreso nacional donde se hablaron diferentes temas de la ingeniería industrial, de todo, ¿no? Voy a decir que se habló de todo. Y, no, los que se inscribieron tienen puntos en la materia, obviamente. No les voy a quitar a los que no se inscribieron, no tengan pena. Los que se inscribieron tienen puntos extras en la materia. Así que no se preocupen, usted sigue teniendo, sigue compitiendo por su 100. Ya, muchas gracias, Ingeniero. De nada. ¿Quién más? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, hoy día decidí no avanzar, ¿por qué? Porque es la primera clase, que nos avisó tarde, que mandó tarde el enlace, que ya me hizo otro compromiso, porque así son ustedes llenos. Tienen más compromisos que yo. Entonces, por ese tema, hoy día no voy a avanzar, porque como les comentaba, día que avanzo, día que tomo evaluación. ¿Bien? Así que pasen la bola, comuniquen a sus compañeros que la profe es malísima y que toma todos los días examen y que no se deben faltar los jueves, ¿ya? Para que el día jueves empecemos tranquilos las materias, todos podamos asistir, ¿ok? Perfecto, si no hay ninguna otra consulta, iniciamos el siguiente jueves, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase, que tengan buen día. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero.